Dios, yo quiero ser cristiano de corazón, de corazón. Dios, yo quiero ser cristiano de corazón, de corazón. Dios, yo quiero ser cristiano de corazón. Dios, yo quiero ser más santo. De corazón, de corazón. Dios, yo quiero ser más santo. Dios, yo quiero ser cristiano. Dios, yo quiero ser más santo de corazón. Dios, yo quiero ser más santo. De corazón, de corazón. Dios, yo quiero ser más duro. Dios, yo quiero ser cristiano de corazón. Dios, yo quiero ser cristiano de corazón. Dios, yo quiero ser más puro. Dios, yo quiero ser cristiano de corazón. Dios, yo quiero ser más puro. De corazón. El corazón, el corazón, Dios, yo quiero amarte siempre, el corazón, el corazón. El corazón, el corazón, Dios, yo quiero amarte siempre, el corazón. El corazón, el corazón, Dios, yo quiero amarte siempre, el corazón, Dios, yo quiero amarte siempre, el corazón. El corazón, el corazón, Dios, yo quiero amarte siempre, el corazón.